Unión de veteranos, un jugador que no tuvo contemplación, para nada, con el rival Fabián Obispo, para bretecito marcaba el 5 a 0 ante Larra Mendy, Fabián Obispo, uno de los goleadores que tiene la unión de veteranos, de esta manera, metía el 5 a 0. Y uno de los 5 goles que convirtió en esa tarde para pasar a ser el máximo artillero del campeonato, ¿no?